Una obra que es verdaderamente necesaria, sobre todo por un pedido de los vecinos y sobre todo por lo que ha sucedido en el acceso sur a la altura de la barraca. Ayer les contábamos, lamentablemente, el fallecimiento de Manuel Suárez, de 29 años. Este rapero, hip-hopero, conocido como Emma Flow, tuvo 15 días internado. Estuvo realmente muy grave, lamentablemente perdió la vida. Y fue en el mismo lugar en donde falleció Alan Milouta, quien murió tras ser embestido por Alejandro Verderilli en la misma zona. ¿Ustedes lo recordarán? En esas imágenes que estamos mostrando. Por estas dos víctimas, los vecinos de la zona están reclamando una pasarela urgente para cruzar este acceso de manera segura, porque dicen, son muchísimas las personas que lo necesitan para hacer a diario. Desde la comuna prevén invertir 15 millones de pesos, pero está a la espera de que Vialidad Nacional la autorice para comenzar. Nosotros hablamos con los vecinos y esto nos decían. Tenés colectivos que dejan a la gente del otro lado del acceso, al lado de Walmart, y que por una cuestión de necesidad necesitan cruzar. Y vos los ves que no cruzan por debajo del puente porque les da miedo que los roben o porque se torna peligroso. Entonces prefieren arriesgarse y cruzar por el acceso. Ya tenemos dos víctimas y la verdad que es sumamente necesario. Tenés gente de todas las edades, tenés adolescentes, adultos, gente mayor que se arriesga y cruza el acceso. Y la verdad que es muy peligroso. Desde hace mucho tiempo, incluso antes de que existiera el centro comercial que tenemos acá al lado de La Barraca, los vecinos vienen pidiendo un paso seguro hacia el otro sector. Ya se llevó dos vidas esta situación, o sea, las que conocemos, porque hay mucha gente que han atropellado, han habido muchos accidentes que la verdad que no sabemos en qué terminó, ¿no? Y bueno, nos sorprende que había en los dos centros comerciales, uno de cada extremo, con tanta gente que trabaja incluso en La Barraca, que salen a las 12 de la noche, como el caso del chico que atropellaron, que trabajaba ahí, que tengan que cruzar y no le hayan dado una solución, la alternativa, ¿no? Esperemos que esta muerte no haya sido en vano. Pienso que vale más una vida que cualquier inversión que puedan hacer.